Te dejaré de amar Pero no te olvidaré Ese tierno mirar Siempre recordaré Te dejaré de amar Y al mundo le diré Que te adoraba Como nunca imaginé Te dejaré de amar No sé por qué motivo Y mucho he de llorar En tanto yo esté vivo Te dejaré de amar Y al mundo gritaré Que te adoraba Como nunca imaginé Te dejaré de amar No sé por qué motivo Y mucho he de llorar En tanto yo esté vivo Te dejaré de amar Y al mundo gritaré Que te adoraba Como nunca imaginé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!